buenos días amigos bendiciones para todos como están esperemos que se encuentren bien bueno pues nosotros ya gracias a Dios ya casi ha pasado la tormenta nosotros nos encontramos aquí en casa y el día de hoy Francisco le está dibujando unos dibujitos a Magalí para entretenerla verdad porque Magalí está algo triste y está llorando verdad desde la mañana pues ahorita ya es un poquito más casi mediodía va pero desde la mañana ella está así como muy lloroncita como triste casi no quiso comer eh por lo mismo que yo creo que está triste porque no ha venido don Juan y bueno pues primero Dios esperamos que él esté bien que él se ponga bien y pronto venga acá con nosotros verdad como ustedes saben Magalí es pequeñita y como dice Francisco verdad hasta uno de grande le hace falta porque ya estamos acostumbrados a estar juntos así como a desayunar almorzar a convivir pues y ahí verdad pero el día de hoy lamentablemente pues él como les comentamos ahí anteriormente él está malo y dijo que va a ser lo posible de venir no más se se recupere pronto va entonces sí yo ya hice uno ahí está ajá hizo uno Francisco sin pintar ajá entonces ahí está el chico dibujando miren y Maguita aquí está Maguita mire para acá está llorando Maguita está triste porque no está un Juan eh bueno pues no puede venir verdad y como lamentablemente no se le puede ir a grabar en su casa pues entonces no podemos hacer nada más que esperar en Dios verdad que él esté bien y pueda venir y aquí están las puertas abiertas de nuestra casa para él verdad cuando él se recupere primero Dios él estará acá con nosotros pero ajá Maguita pues está triste está como ella está muy ahiada con él él juega con ella ella juega con él y todo y miren ella está llorando miren no son mentiras y ella no llora por gusto ella cuando llora no 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 porque tenga algún dolor de algo entonces dijo Francisco le voy a hacer un dibujo voy a pintar con ella para que ella esté más tranquilita pero ella aún sigue llorando verdad entonces pues yo la contemplo pero no a mí me empuja vaya no más que todo no no quiere que yo la contiemple porque como ella está acostumbrada pues que él ahí la anda jalando le anda haciendo cariño y siempre verdad entonces pues ella ya se acostumbró ella lo quiere como un papá aunque muchas personas digan verdad pero si no es nada de la niña pero ella lo quiere como un padre ella si lo ve porque ella es pequeñita ya no sabe ella ve una figura paterna en él y la cual pues el día de hoy se están viendo las consecuencias vaya 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 se están viendo las consecuencias del cariño de don juan hacia magalí verdad miren maguita porque estás triste maguita que tenés hoy están los muñequitos también están mojados porque los lavamos pero no es por eso que ella está triste sino que era triste porque no vino un juan porque ayer pues pasó un poco triste en la tarde y ya hoy se terminó de poner más maguita mira maguita maguita no llores que es una manzana si si está bien está bien allá con él entonces por eso a ella le hace falta porque temprano salió a ver a la puerta va y miró para afuera y como no hay nada porque no está ni la moto de él porque no vino ahí le hizo francisco un dibujo maguita dale los crayones papá ahí le hizo un dibujo miren amigos qué bonito dibujo le hizo miren una flor una flor para maguita pero ella pues está un poco triste verdad esperemos en dios que que se le pase o que don juan pueda venir porque para las tristezas y no no se puede hacer nada verdad lamentablemente son situaciones que que un niño pues no sabe un niño se halla con cualquier persona le pone cariño así como él la quiere ella también lo quiere va si ella es izquierda no porque tener dejala que pinte ya pues no quiere bien bien lo tiene que agarrar poco a poco es más fácil va bien va a pintar crayón está jalando ella ya no llore mi amor ya no llore va a venir don juan otro día otro día venido don juan mamá ya no llore no esté triste él va a estar bien y va a venir sí pues tienes razón vaya es pequeñita ya no sabe no es como uno ya es grande uno sabe las cosas como son y todo va pero ella pues aunque uno le diga las cosas no no las entiende por qué ella está bien allá con él pues le tiene mucho cariño mucho aprecio miren su carita y está llorando no llore mamá la tralina manzana amigo sí a ver si la quiere bueno quiere nada ya viste que casi no quiso comer querés una manzaneta querés una manzana mamá quiere una manzana ahorita te va a traer chico una manzana así no llores maguita maguita no llores no quiere mira limpiarle sus ojitos con su blusita ahí arriba no con su cuello no llores no llores no llores mamá va a hacer otro dibujo si el chico ahí está dibujando miren ya dibujó una florita le va a dibujar un carro pero magalí no quiere nada aunque francisco está tratando ahí de entretenerla pero no quiere nada igual no quiere ver televisión no no quiere jugar no pues está mal esto va pero que se le va a hacer pedirle a dios que que mejore a ella don juan y y que maguita entienda va porque con maguita no entiende ese es el problema que ella ella lo quiere mucho pues le ha tomado mucho cariño y ya al no verlo dos días imagínate ajá ya le hace falta dos días le hace falta pero bueno que se va a hacer verdad si él no se siente bien tampoco puede venir aquí va no eso no dios guarde no eso no mijo él cuando se sienta bien pues se va a ser presente por acá si si como no lo podemos ir a ver pues el problema que no lo podemos ir a ver porque no nos permiten grabar a ya la mamá verdad y ni grabar ni ni llegar a su casa es algo delicada la señora entonces pues dios que lo ayude va dios solo dios con él a dios que lo ayude y cuando él venga pues él les va a contar ahí amigos esperemos en dios que es que pueda venir pronto y ahí va a venir a hacerle cariño a maguita para que ya no esté llorando mamá meta ya no o de que lápiz no el crayón y que le vas a pintar de negro ay yo pensé que él como se llama las para repasarlo con lapicero te iba decidió mamá comete la manzana ya viste que no quiere nada mira maguita no hay oles maguita no hay oles vamos a abrazar vamos a abrazar si no hay ores como siempre don Juan pueda con él está bien allá con él no hay ores si no hay ores ya no ahorita vamos a sentar aquí con vos si vaya así es amigos pues les vamos a dejar este vídeo por acá yo voy a contemplar a maguita porque no me queda de otra verdad ya está pequeñita y ella pues le hace falta ahí que don Juan no está lamentablemente ella está triste hasta uno le da tristeza a mí me da tristeza ver la nena así porque ella no sabe pues es una niña es una niña va que ella no sabe ella que pensará que es su papá va por eso ella lo extraña pero bueno que Dios los bendiga amigos nos vemos en otro próximo vídeo miren ahí están los dibujos así es nos vemos miren ahí están los dibujos 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 miren ahí están los dibujos